Hola, hola coleccionistas, ¿cómo están? Soy Ángel de la Garza, bienvenidos nuevamente a mi canal Autos, Gadgets y Más. Oigan, pues bueno, ya estamos casi a domingo, ya está concluyendo el sábado pero bueno, no quería irme a dormir sin antes mostrarles las piezas que conseguimos hoy aquí en Monterrey en la famosa Y en las jardineras, un poco de lo que ya habíamos pedido y pues nos fueron a entregar los compañeros. Vamos a iniciar rápido con esta pieza, esta es para mi hija Paulina, es Darth Vader es uno de los autos, pues como les podemos decir, de película y es un Darth Vader y bueno, 20 pesitos la verdad, es una pieza para la colección de ella. También conseguí este He-Man, este He-Man de Master of the Universe, es el Jet y el Príncipe Adam. Yo tengo el He-Man, así que lo compré nada más para tener el Príncipe Adam, lo que voy a hacer es sacarlo del empaque y entonces pues quedarme con el Príncipe Adam y el Jet, pues quizás lo voy a poner en venta, porque la verdad es que a mí lo que me interesa es tener el Príncipe Adam. ¿Cuánto me costó? me costó 300 pesos, 300 pesos pagué por él, creo que es un buen precio, tiene muy bonito arte la tarjeta, ahí podemos ver la tarjeta por la parte de atrás y bueno, no soy mucho de monos, pero sí, como ya tengo a He-Man, bueno pues quería tener también al Príncipe Adam, así que ahí está. Muy bien, vamos a ponerlo aquí a un lado, también por ahí conseguimos algún asilverado, ya ven que yo soy fan del asilverado y conseguimos esta que ahorita anda muy de moda, de hecho conseguí un compañero ahí, un vendedor, traía, traía muchas, así que me traje, son ocho, ocho silverados las que me traje, no sé si son para guardarlas, para venderlas o también para hacer custom, ya que me dijeron que son muy buenas piezas por el vidrio claro, el vidrio transparente, el parabrisas, que son muy buenas piezas para hacer custom, así que no sé, las conseguí, me costaron 50 pesos cada una, así que bueno, me las traje. Otra pieza que también conseguí, en la cual ya tiene algunos años, es una pieza del año, no recuerdo exactamente, pero vamos a verlo juntos, es del 2000, ahí está, 2019, esta pieza, es una Chevy, Chevy Silverado, Treasure Hunt, esta pieza fíjense que nunca la había tenido, no es una pieza cara, cuesta alrededor de 40 pesos fue lo que yo pagué, 45, 40, no me recuerdo exactamente, pero es una pieza muy bonita, de hecho pues vamos a abrirla de una vez, porque esa va para el exhibidor, así que rápido vamos a sacarla y para mostrárselas a detalle, cartoncito ya saben para la basura y ahí la tenemos, miren, la verdad que está muy bonito el color, ese color fosfo, trae el logo de Treasure Hunt, recuerden que hay Super Treasure Hunt y hay Treasure Hunt, esta la diferencia buena es que son llantas plásticas, pero tienen un muy muy buen detalle en la pintura, el interior es cromado, la base es negra y ahí está, está silberado, está silberado, qué modelo será, no recuerdo, pero debe ser como modelo, qué año creen que sea, yo digo que ser como 2002, 2003, no sé, exactamente, o 2007, por el tipo de focos probablemente puede ser 2007, no dice en la base del año, solamente dice Chevy Silverado, pero bueno, es una Chevy Cabine y Media y la Ligosa viene para la colección, es un color verde fluorescente, pero tiene como un acabado tipo mate, también cayeron estas, estas caribes, ahorita son una moda, son de Matchbox, pero están muy muy bien detalladas la verdad, de hecho vamos a abrir una de estas, también para que la vean a detalle, esta es una Volkswagen Golf MK1 o Caribe, como nosotros la conocimos aquí, GTI, es de Matchbox, estas acaban de salir, de hecho están surtiendo ahorita las tiendas y está llegando, ¿cuánto costaron? costaron 50 pesos igual cada una, vamos a mostrarla y ahí está, súper clásica, el emblema de GTI, la pinturita, los rines le quedan de lujo, no trae detalles de tampos en la parte trasera, en la parte frontal sí, trae la parrillita, miren, ahí la podemos ver muy bien la parrillita, ahí tienen los laterales, parte de atrás y ahí está, interior en color negro, su tablero y su volante, ahí está, esta pieza es de la marca Matchbox, para que la busquen en Soriana, en Walmart, ahorita la pueden encontrar, están les digo surtiendo y en la tienda pues cuestan alrededor de 30 pesos, por ahí vamos a continuar, vamos a continuar con este, es un Hot Wheels de Homero Simpson, el Family Car, tarjeta corta, ya ven que de estos tengo varios, de hecho este es el número 15 o 16 que tengo, tarjeta corta tengo 4 o 5, no recuerdo exactamente, pero ahí está, ahí lo tenemos, Hot Wheels de Family Car, tarjeta corta, por ahí también llegó otra pieza, la cual ya había tenido pero los vendí, es el Hot Wheels de Salón y en esta ocasión la pieza es el Jetta, el Jetta, no sé si alcanzan a ver ahí, ahí están, Jetta MK, está sellado pero como ven lo abrimos, sí, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo total, es para exhibirse, este yo tuve varios cuando salió y los vendí y pues bueno, ahora me tocó pagar un poco más por esta pieza, pero bueno ahí se abrió ya, vamos a ver si viene, capaz de que viene otro carro, imagínense, ahí está, miren, es la caja típica del Jetta, va para afuera, ahí está, Jetta Volkswagen MK3 y listos, ahí va, es un Jetta que ha sido muy criticado pero la verdad es que los que coleccionamos en acrílico o coleccionamos de la convención de México pues debes de tenerlo en la colección, ahí está muy muy bonito el Jetta y este pues si viene con todos los detalles de los tampos, estos me gusta mucho ponerlos sobre esta base y así, así en exhibición, miren, así, se ve muy muy bien y bueno pues ya llegó a la colección de nuevo, les digo había tenido varios pero bueno, los tuve que vender y ahorita ya llegó otro, espero que este sí se quede en la colección, si no voy a tener que irlo pagando cada vez más caro, anda alrededor de 1500 pesos para que lo tengan en cuenta si es que lo están buscando y por último, la pieza que más me gustó, bueno, es este, Mustang Boss Hoss RLC, ¿qué tiene de diferencia con el RLC normal? bueno, que este carrito lo abrieron, el dueño lo abrió y después pues me llegó a mis manos, lo abrió, aquí vemos que está abierto, vamos a sacarlo con mucho cuidado y le puso esos tampos, ¿qué son los tampos? las calcamonías o el diseño de pintura, él se lo puso y bueno, la verdad que se ve de lujo el carrito, ahí lo tenemos, ahí lo alcanzas a ver y se ve genial así ese estilo militar, me decía que está abierto de la base, miren, este así venía como error, él no sabía cuando lo abrió, se desprendió y pues bueno, así venía desprendido directamente de la fábrica y pues así lo vamos a dejar, se puede atornillar pero la verdad es que considero que es un muy buen error el que venga despegado a la base, miren así y ahí podemos verlo el carro tal cual, y ahí está, es un Mustang Boss Host del RLC, yo lo voy a volver a poner en su base aquí adentro porque no quiero que se maltrate, la verdad ya saben que yo colecciono cartón, entonces pues yo lo pongo aquí de nuevo, como si viniera de empaque, lo metemos a su protector y ahí está, ahí se queda, ahí se queda y este va a estar así en exhibición por el momento, esta fue la cacería amigos del día de hoy, la verdad es que no fueron muchas piezas pero fueron muy muy bonitas piezas y por último les voy a presumir esta Chevy Silverado que también llegó, se me estaba olvidando, esta Silverado la hizo el compañero Jonah Custom, es un compañero que se dedica a customizar y pues bueno, está basada en la Chevy RLC es la de las Silverado más caras que hay, en lo personal pues no he podido comprarla, entonces ya me habían recomendado que la hiciera en Custom y la verdad es que el compañero se lució, pueden ver ahí los detalles de la línea blanca todo el marco del cromo, está muy 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 buena, la verdad que le quedó espectacular, me gustó muchísimo y pues bueno, ya solamente me faltan dos para completar toda la colección de Silverados que ahí la pueden ver ustedes, ahí está toda la colección, entonces ya nada más me faltan dos Silverados que es la Annapolis, la Fire Department y la Militar y con eso pues estaría cerrando toda la colección de Silverados, chaparritas, la 83 bajita, las 4x4 en lo personal, aunque aquí tengo tres, no me gustan no me gustan mucho, entonces por el momento no voy a coleccionarlas, yo voy sobre las 83 chaparritas y pues ya están todas, solo me faltan dos, creo que también las voy a customizar porque la verdad que sí son precios ridículamente altos, son precios esa, la RLC pues anda sobre los 20 a 25 mil pesos y las otras dos igualmente, 20 a 25 mil y a mí que me gusta tenerlas en exhibición pues la verdad no creo que yo pagaría tanto dinero para poder después liberarlas si quizás las llegara a encontrar en un precio muy económico y muy económico me refiero, no sé, 4 o 5 mil pesos cada una pues las compraría obviamente, pero eso creo que sería imposible porque sueltas, la RLC la he visto hasta en 800 dólares entonces la verdad es que es muy difícil hacerse de esas piezas mejor las customizamos y bueno, ya diríamos que tenemos toda la colección y a lo que sigue, a ver qué más vamos a coleccionar les mando un saludo, soy Ángel de la Garza voy a hacer una encuesta en el video, qué bueno que te quedaste hasta el final mi pregunta es, qué te parece el nombre del canal, qué opinas Autos, Gadgets y más es un hombre que tiene pues ya más de 4 años pero he visto que pues es algo difícil de aprender he platicado con mi hija, con mi esposa y le digo, qué tal si le pongo nada más Ángel de la Garza así como mi nombre déjame en los comentarios qué opinas lo dejamos como Autos, Gadgets y más o le ponemos Ángel de la Garza a ver, a ver qué hacemos con el canal les mando un saludo desde Monterrey muchas gracias por visitarme déjame tu like, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video que tengas excelentes cacerías hasta la próxima, adiós